El Correcaminos y el Coyote en... ¡Peligro a cualquier velocidad! Velocímetro 275.6 millas por hora Espíritu del Ame 386.4 millas por hora Espíritu del Ame Ondas imantadas Espíritu del Ame Fin de camino a 300 pies Freno de emergencia Cerrado El Correcaminos y el Coyote en... El Correcaminos y el Coyote en... El Correcaminos y el Coyote Willy E. Coyote Willy E. Coyote Willy E. ¡Holpiste! El Correcaminos y el Coyote en... El Correcaminos y el Coyote en... El Correcaminos y el Coyote en... ¡Suscríbete! 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 El Coyote y el Correcaminos presentan... ¡Crueles Motocicletas! ¡La Taberna de Chuck! ¡Cal! ¡Beep, Boeing! ¡Gracias! 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 El Correcaminos y El Coyote ¡Vuela un Coyote! Viento instantáneo marca ACME Viento instantáneo Peligro, no se agite. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Advertencia, los resultados pueden ser temporales. Los resultados temporales también pueden ser temporales. El Correcaminos y el Coyote presentan... El Coyote Camuflado. Comida para aves gratis. ¿Qué? Falla de disfraz. Más comida para aves gratis. Falla de disfraz. Aún más comida gratis. Falla de disfraz. ¡Demasiada comida para aves gratis! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Silencioso pero mortal! ¡El ninja interno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!